A pesar de todo me sigue gustando Y no importa si tú estás con otro No se puede olvidar lo de nosotros Pasa el tiempo y yo no tengo de su cuerpo Intenté llamarla, hoy quiero verla Aunque digas que no Quedar en secreto Si en la cama nos vemos Nadie va a enterarse, no hay que preocuparse Si no comemos Me gusta cuando te planchas el pelo y te tomas fotos Esas sonrisas y esos ojos me tienen loco Quiero darte de todo pero tienes otro Hablando claro sigo pensando en lo de nosotros Cuando te comía, en todas las cosas fuiste mía Yo fui quien cumplo tus fantasías Baby yo te extraño todavía Cuando nos peleábamos y arreglábamos siempre baby con besos Cuando yo veía que te recogía del colegio El sexo está en la casa de tu viejo Debajo de la cama me escondía en el proceso Tú sigues siendo mía por más que otro piense que tú eres de él Qué ridículo papel Cuéntale quién es esa nalga Siempre a ti te la supo morder Él lo supo hacer Pasa el tiempo y yo no tengo de su cuerpo Intenté llamarla Hoy quiero verla Aunque digas que no Quedará en secreto Si en la cama nos vemos Nadie va a enterarse No hay que preocuparse Si no comemos Yo sé que lo de él no es en serio Bebé no hay misterio Yo soy quien te averió todo ese cerebro Con el sexo que te di Tú aprendiste de mí De lunes a lunes tenía que buscarte Tenía que encontrarte en que vivamos Aparte yo estoy para enseñarte y enseñarle Ese bobo como es que hay Y se parte como es que hay Y se parte loca Loca Por mí se acaba en el colegio Mala nota Sé que está en otra Veo tu foto Y tú me provocas Pasa el tiempo Y yo no tengo de su cuerpo Intenté llamarla Hoy quiero verla Aunque digas que no Quedará en secreto Si en la cama nos vemos Nadie va a enterarse No hay que preocuparse Si no comemos